12 horas y a mí me mata. Ah, bueno, respondiendo, no, no, yo no voy a la velada del año de Ibai. Luzu me invitó, no sé quién tiene que invitar, a mí en lo personal me invitó Luzu. Ya saben que Luzu es uno de mis amigos, de mis grandes amigos y me invitó pues para verlo pelear. Y dije que no, más que todo, primero porque tengo un viaje a Estados Unidos, pero esa es una excusa barata. Realmente yo se lo dije a Luzu, es porque no quiero echarme un vuelo de más de 12 horas y luego tener jet lag. Y saber que me voy a destruir, o sea, la voy a pasar muy mal, mi cuerpo la pasa muy mal. Si fuera en México o incluso si fuera, qué sé yo, en Estados Unidos o en Latinoamérica, sin problema, yo fuera el primero en decir que sí. Pero básicamente es por eso, porque soy un quejica que no me gusta viajar por más de 5 horas en avión. Así que sí, mucha gente va a decir, ah, Fernan, pero eso es una excusa de mierda, sí, es una excusa de mierda, pero yo soy así, es mi excusa de mierda. ¿Me explico? En fin, lo que les decía gente, eh, ah, la medida.